La guapa modelo de Abacilar, Taliesa Briss, decidió tomarse un descanso y engreírse un poquito, empezando por el cabello. Es por eso que decidió tomar un novedoso tratamiento de hidratación, y estos fueron los resultados. Me ha hecho una microhidratación intensiva. ¿Sabes lo que es esto? Suena complicado, pero es una maravilla, ¿no sabes? Mira mi cabello. Las cutículas están cerradas, el pelo está brillante e hidratado. Hay un tratamiento que se hace... Tratar el pelo, profundamente. Y bueno, después me he planchado, ¿no? Con la plancha que ya conoce en todo el mundo, que es la One Pass de Bionic, que es una maravilla. Hay que variar, pues, ¿no? También para no aburrirse, porque uno si se ve igual todo el tiempo, entonces como que ya te cansan, ¿no? Entonces, la hace a veces, la hace a veces, entonces así vamos jugando. Aún esquiva el tema que la relaciona con Liliana Castro a Manarelli, la modelo dijo que le resta importancia en los comentarios, que en algún momento quisieron hacerle daño. Las dos están muy bien. ¿Tú tuviste la oportunidad de saber tener contacto con ella y hablar con ella? Sí. Bueno, fui a visitarla, ¿no? ¿Te dijo algo en especial que se sentía triste de repente? Ningún mensaje para ti, no te preocupes. No tengo nada que hablar, aunque hagan lo que quieran, no tengo nada que decir. ¿No tengo nada que decir? No tengo que dar... ¿Quieres que te la alicen mis amigos? Lo que pasa es que hay mucha gente que ha especulado de que tú tienes una relación sentimental con Liliana. Sí, esa. No, en verdad he venido a hablar de mi cabello, nada más. No, del resto no tengo nada que hablar. Nada que hablar. No, el chico, gracias. Gracias por preocuparse, en verdad, por mí. Pero, yo me encargo. No, 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 no